Bueno, quiero darles la bienvenida a todos ustedes que conformamos la gran familia ILE. El objetivo de esta jornada es la integración. Como lo estamos llamando en esta ocasión, jornada de integración laboral, pero básicamente es participar todos nuestros colaboradores, lo que nosotros llamamos la gran familia ILE. El día de hoy, con todo el personal que ha traído a sus familias, que les pedimos que vengan a la finalidad de que la familia se involucre, que sepa qué hace el padre de familia o la madre de familia que trabaje en la empresa, que cuente qué vale su sección, qué es lo que está haciendo, para que de esa manera la familia tenga interés de saber de dónde salen los fondos que el papá o la mamá genera para mantener el hogar. Yo creo que esto ha sido una gran oportunidad de interactuar con todos ellos y nuevamente lo que hemos visto en la dinámica que hicieron del teatro, de contar la historia de la empresa, esperamos que esto realmente le haya calado a la gente y vean que esto tiene una proyección cada día más internacional. Entonces, esos son los fines que busca este enlace de reunir a todos los colaboradores y a todo el personal que está en la empresa. Son todas las actividades lúdicas, de juegos, de participación, de grupos familiares y de diversión para niños, para adultos, para adolescentes, para que puedan tener una mañana divertida. Hoy ha sido un día de integración familiar de todos los colaboradores, sus cónyuges, sus hijos, realmente esto fue una jornada planificada y organizada exclusivamente para la diversión de cada uno de ellos. Generar una sinergia prácticamente para que haya un mayor esfuerzo y compromiso con cada uno de los colaboradores. Me parece súper, súper chévere que todas las familias estamos aquí, nos conocemos más entre compañeros mismos, tuvimos más comunicación y me motiva muchísimo. Nos integramos, hubo muchas personas a las cuales no conocíamos, pero el día de hoy ya nos hicimos muy buenos amigos, conocimos personas que a lo mejor de áreas que nosotros no habíamos compartido mucho. Tenemos alrededor nuestras familias que disfrutan, nuestros hijos, nuestros sobrinos, es algo muy lindo y se espera de la empresa, de que nunca se pierda esto, que es muy bonito. Este es mi primer año en este tipo de eventos, pero me parece muy bien porque anima a todos a pasar en familia, a unirnos en esta época que es tan especial sobre todo. Nos ayudaba a integrarnos entre compañeros que no nos conocíamos y pudimos compartir entre familia y entre jefaturas y compañeros. Estoy contenta por todo lo que hemos visto ahora, los actos, el compartir con los hijos, con la familia, con los compañeros. Ha hecho cosas increíbles, se han conocido nuevos amigos y me gustó como fue la presentación de ILE. Ha sido una integración total de todos los compañeros y familiares, ha estado muy bien la organización que han hecho. La empresa ha tenido una muy buena iniciativa porque está fomentando el deporte y además la inclusión familiar. Me ha parecido muy buena idea y los felicito por eso. Dale gracias a Dios que nos regala la vida, la salud. La salud del alma y del cuerpo y mientras nos siga prodigando todos los conocimientos y la sabiduría para seguir administrando lo que Él nos ha colocado en nuestras manos. Y que Dios haga que prospere para la trascendencia en el tiempo del grupo familiar y del grupo empresarial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!